Las flores de tus floreros son como tu demonita Las flores de tus floreros son como tu demonita Pero que bonito vuelen en medio de tus ramitas En medio de tus ramitas, pero que bonito vuelen Primero son tres floreros, después no llenas de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Vaya un saludo grande Para el sello Master Media y Condor Record El sello de la música chilena Los charros Por encima de las flores, corre gota de rocío Todo lo hermoso que tiene, corazón dile que es mío Corazón dile que es mío, todo lo hermoso que tiene Flores roja, flores blanca, te traigo pa' tu florero Si te gusta darme el beso, que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero, si te gusta darme el beso Y nos vamos con todo el estilo de siempre De los charros del humaco La voz del amor Marcio Tolosa Solo pensar Cuando estás, cuando estás, me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Otro día más sin verte Me da buena razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Los charros Los charros El humaco El humaco El humaco Solo pensar Solo pensar Solo pensar Cuando estás, me siento diferente Que tengo que decirte Para que no te vayas No, no, no A mi favor y dime, dime No, no, no Estoy descansado De estar separado Ya, ya No puedo más Ya no es imposible Soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Ya, ya, no puedo amar Ya no es imposible soportar Otro día más sin verte Esta buena razón Si es algo que no tiene solución Otro día más sin verte Es otro día más Otro día más sin verte ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre está en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Siempre en mi brazo te dormía Voy a pedirle adiós Calme mi dolor Tiene tristeza en la cara y en el corazón Una espina clavada por tu decisión Dices que quieren marcharte Sé que no hay otro amor Y yo sé que es mentira Que te esperan y no volverás a mi vida Hoy que te vas Sin siquiera mirarme a los ojos Hoy que te vas Con mentiras llevándote todo Irán feliz Esperando encontrar el amor Y no hallarás Y no hallarás ¿Qué dolor y recuerdo de mí? Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Allá en la mesa del rincón No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Mami, quisiera que le cuenten Que no sufro Que me ha hecho un gran favor Por su adiós Seguro estoy que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo Hoy he venido a buscarte Porque ya te has ido Hoy he venido a buscarte Pero ya no estás Hoy con el pecho partido Por tus puñaladas Con el alma destrozada De tanto llorar Ay, 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 ay Tenemos que estar para rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy capos Bailan todos y paran Para celebrar Ay, 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 ay Tenemos que estar para rato Con los charros de los magos Con su estilo son muy capos Bailan todos y paran Para celebrar Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás Si te acordarás Hoy de mí Fuiste tú mi primer amor Mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es Tan frágil es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Como una paloma Que dejó tu nido Para volar Así me dejó La que yo quería Para nunca regresar Como una paloma Volando en el cielo Volando en el cielo va La paloma Que dejó El nido De su presencia Igual que mi corazón Volando en el cielo va La paloma Que dejó El nido De su presencia Igual que mi corazón Con todo el estilo De los Charros De los macos Si acaso en tu memoria Está mi nombre Será porque yo quise terminar Tú dijiste todo No hay nada Que yo podría agregar En donde estés A donde vas Deseo que sea feliz Seré de ti Será de mí Tú me recordarás En donde estés A donde vas Deseo que sea feliz Seré de ti Será de mí Tú me recordarás Póngale mi coche Viento nomás Fiesta para rato Con los charros De los macos Hoy he venido a buscarte Porque ya te has ido Hoy he venido a buscarte Pero ya no estás Hoy con el pecho partido Por tus puñaladas Con el alma destrozada De tanto llorar Pero traté de estar siempre Como un perro herido Mando el dolor al olvido Y me pongo a cantar Ay, 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 ay Tenemos fiesta para rato Con los charros De los macos Con su estilo Somo y capo Bailan todos Y para Para celebrar Ay, 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 ay Tenemos fiesta Para rato Con los charros De los macos Con su estilo Somo y capo Bailan todos Y para Para celebrar Los charros De los macos Creador De este nuevo estilo Marcio Tolosa Para más del media El sello de la música chilena Hoy he venido a buscarte Porque ya te has ido Hoy he venido a buscarte Pero ya no estás Hoy con el pecho partido Por sus puñaladas Con el alma destrozada De tanto llorar Pero traté de estar Siempre con un perro herido Mando el dolor al olvido Y me pongo a cantar Ay, 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 ay Tenemos fiesta Para rato Con los charros De los macos Con su estilo Somo y capo Bailan todos Y para Para celebrar Ay, 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 ay Tenemos fiesta Para rato Con los charros De los macos Con su estilo Somo y capo Bailan todos Y para Para celebrar Y los vamos Un parito A bailar, a bailar, a bailar Canta Marcio Tolosa Así nomás Así nomás Los charros De los macos Me dices que ya Ha llegado el final Ya ha dejado de amarme Que no puedes quedarte En un momento más Y me duele saber Que te pueda perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Esto es todo para mí Y ahora si te vas Te lleva la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Vaya un saludo grande Para Comodoro Rivadavia Te leo Puerto Madrid Y los charros De los macos Me dices que ya Ha llegado el final Ya ha dejado de amarme Que no puedes quedarte En un momento más Y me duele saber Que te vaya a perder Porque yo sí te amo Y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Esto es todo para mí Y ahora si te vas Te lleva la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Esto es todo para mí Y ahora si te vas Te lleva la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Amor si te vas A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar No Tiene tristeza Tiene tristeza en la cara Y en el corazón Una espina Una espina A mirarme a mirarme A mirarme a mirarme a los ojos Hoy que te vas Con mentiras Llevándote todo Irán feliz Esperando encontrar el amor Y no hallarás Y no hallarás Sé que tú quieres herirme Lloras de penas Más el dolor Más el dolor Más el dolor que yo siento Me quema las penas Dices que quieren marcharte Que no hay otro amor Y yo sé Y yo sé que mentiras Que te esperan Y no volverás A mi vida Hoy que te vas Sin siquiera Mirarme a los ojos Hoy que te vas Con mentiras Llevándote todo Irán feliz Esperando encontrar el amor Y no hallarás Más que dolor Y recuerdo de mí Esta canción Está creada Por los charros de los Bacos Para toda gente de Chile Con mucho cariño Irán feliz Irán feliz Y esperando encontrar el amor Y no hallarás Más que dolor Y recuerdo de mí Negra Ay negrita mía Negra de mi vida Dame tu calor Los charros A bailar, a bailar, a bailar ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¡Esta guitarra, Toli! ¡Bailalo! Negra Negra Ay negrita mía Negra de mi vida Dame tu calor Oh, oh, oh Sabes Eres mi locura Dame tu ternura Que de amor por ti Muero yo Negra No te imaginas cuánto yo te quiero Por tu cariño Por tu cariño yo me desespero Ay negrita no me hagas sufrir Negra Yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo la luna serena Y entre tu brazo Y entre tu brazo quiero amanecer Música 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 Negra, ay negrita mía, negra de mi vida, dame tu calor Sabes, eres mi locura, dame tu ternura, que de amor por ti muero yo Negra, no te imaginas cuanto yo te quiero, por tu cariño yo me desespero Ay negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena, amarte bajo la luna serena Y entre tus brazos quiero amanecer Música Música Oye bandolero, vamos a ahogar las penas allá en la mesa del rincón Pues como no Marcio, yo invito esta ronda Porque somos los charros del hueco Y los bandoleros del sur de Chile Allá en la mesa del rincón, les pido por favor, me lleven la botella Música Quiero estar solo, allí con mi dolor No quiero que alguien diga, que le he llorado a ella Música Música Más bien quisiera que le cuenten, que no sufro, que me ha hecho un gran favor Su adiós Música Seguro estoy que se marchó, pensando en que la quiero Música Yo fui campeón en el amor, y ahora que perdí, no debe de saberlo Música En los amores hay derrotas, por eso entre las copas Me vine a refugiarte en la mesa del rincón Me lleven la botella, que no me dejan llorar Música Entonces Marcio, te invito a brindar esta noche En esta mesa del rincón, para pasar las penas Música 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 Allá en la mesa del rincón, yo voy a recordar, que nunca había llorado Música Por el contrario me burlé, de aquellas que una vez, su amor me regalaron Música Música La tuve ella y tuve a otras, de una ayer, sentí en la boca cuando dijo adiós Música Música De la que nunca imaginé, llegar a enamorarme Música Música La que robó mi corazón, y la dejé partir, no más por no rogarle Música 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 En los amores hay derrotas, por eso entre las copas, me vine a refugiar Allá en la mesa del rincón, me lleven la botella, que no me dejan llorar Música 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 Música